Continuamos En el periodo anterior la diferencia entre los dos partidos tradicionales fue de 30, esta vez se reduce a 9 puntos En el 2001 el partido liberal alcanza el 44% y el partido nacional el 50 Vuelve el partido nacional a ganar un alcalde esta vez en la persona de Oscar Kilgore con el 6% de diferencia El partido nacional en esa oportunidad ganó 5 regidores además del alcalde y el partido liberal 5 regidores En el 2005 las últimas elecciones 48.2% para el partido liberal 46.7% para el partido nacional La diferencia fue mínima 1.5% en votos esto significa 2.078 votos En un municipio liberal y después de venir de una administración nacionalista muy cuestionada, muy desprestigiada y todo lo que ustedes quieran Tuvo que ganar con mucha solvencia el partido liberal en el 2005 pero apenas ganó por el 1.5% Eso le sirvió para ganar la alcaldía y 5 regidores del partido liberal y 5 el partido nacional ¿Cuál será el comportamiento político de San Pedro Azul en el 2009 cuando tenemos en contienda al doctor Tuqui Vendaña y al señor Rodolfo Padilla Sunset? Con el respeto de los otros candidatos pero las estadísticas nos indican que ni siquiera se acercan a darle un susto a estos dos personajes Ese es el panorama que tienen los sanpedranos para el próximo 29 de noviembre ¿Cuál será el comportamiento político de San Pedro Azul en el 2009? ¿Qué harán los electores de San Pedro Azul? Se anticipa que entonces San Pedro Azul se volverá a vestir de azul Y aquí se anticipa entonces que el próximo alcalde de San Pedro Azul será el doctor Tuqui Vendaña Y que el partido nacional además de la alcaldía va a ganar 6 regidores Porque la diferencia entre un candidato y otro son 40 puntos El partido liberal ganaría 2 regidores posiblemente hasta 3 Y la UD se quedaría con un regidor Hay un regidor que todavía no se contabiliza para el partido liberal o para el partido Unificación Democrática Así se anticipa el panorama político Se rompería ese sistema lógico por así decirlo que se ha venido dando Que dos procesos lo gana el partido liberal, uno el partido nacional y el tercero Esta vez se rompería ese esquema o el esquemita como decía el señor Rodolfo Padilla Azul Vean ustedes entonces como los electores en el caso de San Pedro Azul Han venido reduciendo la fortaleza del partido liberal Cuando ganó en alguna oportunidad con 40, con 34 y hasta con 30 puntos de diferencia Hubo un periodo que ganó con 11, todavía es solvente Pero el último en el 2005 El señor Padilla Azuleri le ganó al señor Vendaña por 1.5% Y hoy lo que se proyecta es una diferencia abismal Que a él se las tramitíamos en votos 98 mil votos sería la diferencia entre uno y otro candidato Si va el 60% de los electores a las elecciones Como consecuencia de esto Como consecuencia de esto entonces Antes de presentarles otra integración de diputados En el departamento de Cortés Como consecuencia de esto Les presentamos lo siguiente Vean ustedes No hay orden de captura de ningún juzgado Contra el señor Rodolfo Augusto Padilla Azuleri No hay Lo que existe es Un proceso judicial O dos procesos judiciales contra él O hasta tres Y otro requerimiento supuestamente Que están listos en el ministerio público Para ser interpuesto en el transcurso de los próximos días Pero hasta hoy Ningún juzgado Ningún juez Ha emitido orden de captura En contra del señor Padilla Azuleri Por lo tanto entonces No es cierto que hay una persecución contra él La pregunta ¿Por qué se esconde? ¿A qué le teme? ¿Realmente cuáles son los motivos Que lo orían a no estar Cumpliendo con el cargo Que le confió El pueblo de San Pedro Azul En el 2005? Y con la posibilidad Que le dieron los liberales De reelegirse Y hoy estamos a prácticamente Dieciocho días Para las elecciones A lo mejor Es que el ego Está interfiriendo Entre la decisión correcta Que debe tomar el señor Padilla Azuleri Porque a estas alturas Ya él tuvo que haber definido Si participaba O no participaba A estas alturas Fíjense bien usted Si él decide no participar Le causa un enorme daño A quien puedan poner Como candidato alcalde Porque tendrá que andar Diciéndole a los liberales Voten bajo esa fotografía Porque es votar por mí Un político responsable Jamás Nunca tiene que comportarse Como lo está haciendo El alcalde huidizo Rodolfo Augusto Padilla Azuleri Porque hay una realidad El hombre no está Y eso de que lo andan persiguiendo Disculpen la expresión Pura paja Es un invento Que no sabemos De dónde se lo sacó Como político responsable Como hombre responsable Tuvo que haber definido Hace mucho tiempo Su participación Pero él quiere quedar En historia Como el alcalde Que no estuvo Abandonó el cargo No participó En campaña política Y que los sanpedranos Lo elijan Y si eso ocurre Vean Que estaríamos Ante un pueblo Más que masoquista Imagínense Lo que les queremos decir Bien Al final entonces No hay orden de captura Contra el señor Rodolfo Augusto Padilla Azuleri ¿Por qué se esconde? Solo él lo sabe Solo él lo sabe Lo otro Al final soul Sual Sual